Nora, ¿te sentís muy segura a su lado o nada que ver? Nada que ver. ¿Y por qué? Dime las razones, fundamente tu respuesta. La verdad que antes de operarme y todo eso, antes de tener todo el problema del corazón y eso, nunca pasó por mi cabeza que iba a pasar todo lo que pasé. Nunca me imaginé. Nunca pensé que iba a estar en una situación así. Tampoco creí que iba a necesitar alguna vez este letón. Cuando era pequeña, vivía en la madre, en Mario Kennedy. Y lo que me gustaba hacer cuando era chica era jugar. Me acuerdo que jugábamos con los vecinos, a veces jugábamos ajedrez, o si no, a veces armábamos rompecabezas, a veces jugábamos partidos. Siempre fui estudiosa, me gustó el estudio y eso. Vivía con mi mamá del corazón. Mi mamá biológica, por problemas que tuvo, no me pudo cuidar. Por eso yo me quedé con la señora Manuela, que es como mi mamá. Bueno, ella era una señora muy buena. Siempre me dio todo lo que necesité. Me hizo estudiar, nunca me faltó nada gracias a ella. Se nota que vos conoces muy bien lo que te falta y es muy buena. No, yo era chica, pensaba ya en mi futuro y me acuerdo que siempre me preocupaba el tema del colegio. Porque decían que era muy difícil y eso. Y yo decía que iba a estudiar para ser abogada. Desde antes ella ya era mi compañera. Sé que era una niña muy buena. Era súper activa. Ella se movía aquí, allá, corría, jugaba con nosotros. Creo que cuando estaba en quinto grado, por ahí, se tenía que hacer la inspección médica. Y no fui mal cardiólogo. Cuando cumplí 13, lo que ya empecé a sentir las molestias. Ya me cansaba mucho. No podía caminar un largo trecho, digamos así. No podía correr. Parecía que me faltaba el aire. Y desde ahí empecé con el tratamiento cardiológico. Empecé a tomar remedio y eso. Me acuerdo una vez, una doctora me dijo que era muy grave mi problema. Y que si ellos me operaban, podía ser que no aguante mi pulmón y así. Y bueno, esa vez luego para mí fue, no sé, me bajó todo el ánimo a escuchar eso. No me acuerdo que esa vez entré en el baño, me encerré y empecé a llorar. Por eso que había escuchado, ¿verdad? Me sentí muy preocupada. Tuve mucho miedo de que me pase algo, porque Noara, yo soy una niña con muchos sueños. Y desde el momento que me dijo eso, luego fue como si el mundo se derrumbara para mí. Porque, ¿qué iba a pasar si yo me moría o qué ahí? Y mis sueños, ¿cómo iban a quedar? Después del octavo grado nos separamos y ya fue, parece que empezó a tener problemas. ¿Te vas a la escuela? En mi médico, pero no vamos. No voy a trabajar. En nuestra primera sesión del área educativa, Noara nos cuenta que dejó asistir a la escuela como parte del proceso de lo que le estaba pasando y por sus temores a ser discriminada. Entré a cirugía el 11 de diciembre de 2013. Nosotros no estamos enterados de su operación, algo muy duro y nosotros nos quedábamos ahí con los ojos abiertos porque algo muy delicado es lo que le pasó a ella. En la parte cardiológica salió todo bien, pero después empecé a tener problemas en la parte circulatoria. Tuve una trombosis en mi pierna y se forma por la falta de buena circulación. Y entonces, al no circular la sangre, por eso se hinchaba mi pierna y se ponía azul. No me podía parar, nada, no daba señal de volver a caminar. El momento difícil también fue, sí, seguir el colegio o no, porque podía dejar nomás y dejar que me recupere bien y después ir. Porque no tiene por qué que vos tengas una discapacidad en este momento, no puedas caminar, impedir que vos te puedas ir a la escuela, que vos te puedas ir. Pero después dije que abandonarnos era una opción, que a pesar de todo, igual no mamá iba a ir. También desde el área educativa de la Fundación Teletón, trabajamos con Noara para que venza sus temores y gane confianza para volver al colegio. Y aquí fue muy importante el apoyo que recibió los compañeros. Noara llegó a la Fundación con una dificultad para caminar por una lesión de dolor a causa de la trombosis. Estoy muy feliz porque creo que acá me van a ayudar. Y ahora no me lo veo todo, porque lo verán. Es mucho bueno. Mi amor, tranquila. No me lo veo. Tranquila. Hacíamos los ejercicios y me daba muchísima esperanza luego, porque con poca cosa que hacíamos y ya avanzaba mucho. Nuestro objetivo como equipo terapéutico de la Fundación fue la de mejorar su fuerza muscular para que ella pueda volver a caminar. Te vas a levantar, ¿cómo vas a hacerlo? La ayuda que te da Teletón es muy grande luego, porque antes de irme ahí yo decía que ya no íbamos a caminar. Yo creo que te da mucha esperanza para seguir luchando por tus sueños. Es que te apoye tu familia y los seres cercanos, las personas cercanas a vos. Es muy importante porque no te sentís sola y eso también te da más fuerza a seguir adelante. Vos pensás en ellos, ¿verdad? Y decís que tienes que sacar fuerza de donde sea para que ellos te vean, que estés bien. Porque siempre te están apoyando ellos. Es realmente una luchadora. Creo que todos los compañeros admiramos a ella. Es como nuestro ejemplo a seguir. Todo esto me enseñó que hay que valorar la vida y siempre hay que seguir adelante a pesar de todo. Muy bien, ¿me viste? Hay momentos en la vida en que parece que todo se derrumba. Pero siempre tengo en cuenta que un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. ¿Escuchaste lo que te gritó una niña ahí? Bravo, te dijo. Bravo, Ana. Y lo más difícil para mí fue cuando dejé de caminar, ¿verdad? Porque yo así tengo muchos sueños, muchas metas que lograr. Y yo dije que ya se acababa todo, que ya no iba más a poder seguir así. Y hasta que conocí Teletón, ¿verdad? Hasta que recibí la ayuda de ellos, ahí volví a nacer mi esperanza. Dije que iba a volver a caminar y eso. ¡Noara está caminando! Gracias a Teletón, Noara volvió a confiar en ella misma. Volvió a sentir que podía cumplir con sus sueños. ¡Noara! Gracias a Teletón, Noara volvió a sentirme en ella misma. Gracias a Teletón, Noara volvió a sentirme en ella misma. ¡Noara! 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 ¡Noara!